Con Manel Fuentes, André Té ¡Juntos van a suscitar a Bromita! Pero qué rica que viene hoy, que tenemos un problema Vamos a llamar por teléfono a ver si lo solucionamos Pero hay alteraciones aquí Bromita fresquita, muy rica Hola, buenos días Soy el encargado de la empresa que estamos haciendo la tarima flotante de su casa Vamos a ver, yo soy el encargado Me han mandado un e-mail de la constructora diciéndome que parece ser que ya es la tercera vez que se va a su domicilio Se le arregla la tarima del pasillo y eso vuelve otra vez Vuelve a la... o sea, a abufarse Bueno, pues cuénteme qué es lo que está pasando porque esto a mí me extraña muchísimo, señor Pues entré un día y entonces por la tarima, la del pasillo, solamente la del pasillo Hacía toda levantada, así como caballones Entonces me mandaron a una persona, levantaron todo lo de a pie Y total que me lo dejaron, pues bien Perfecto, nuevo, claro Pero de todas maneras, esto es una cuestión de usted, porque es la tercera vez que han ido los operarios por allí Me han dicho que... Que es una cuestión mía Yo es que ya más no... ya le está hablando con el constructor, nosotros no podemos hacer más ¿Cómo, cómo, cómo? Que si... vamos a ver, si la tarima está mal desde un momento... o sea, la culpa es mía... Vamos a ver, señor, vamos a ver, señor, a ver si vamos por partes porque es lo mismo que le he dicho al constructor, ¿de acuerdo? Ya es la tercera vez que hemos mandado un operario allí La última persona que me mandaron me dijo, el que ha puesto no ha sabido ponerla No, 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 eso no se lo voy a... no, eso no se lo voy a consentir yo porque son mentiras No, no, eso es verdad No, eso es verdad Perdona, esa persona me dijo a mí Me dijo a mí, esto está mal puesto Yo lo hubiera puesto así En un principio Ya, pues lo que tiene que hacer usted es contratar otras personas independientes a nosotros No, no, hombre, es que un peso no vale... no vale cuatro duros, ¿eh? Yo me voy a hacer un dinero ahí del CISO Y el CISO me lo tienen que dar a mí como lo he pagado Pues yo le voy a decir una cosa y se lo digo como el encargado y responsable de esta empresa de la tarima Y ya se lo he dicho al constructor y se lo he dicho a quien se ponga por delante Ya es la tercera vez que se le ha cambiado usted la tarima Yo ya... La tercera vez, no, la primera vez... a mí solamente me levantaron el suelo, o sea, me levantaron el rodadillo una vez Una vez, sí, pero se lo han hecho en barrio de reparaciones ya, sí No, no, de eso nada Solamente, solamente se me ha... me han levantado el rodadillo una vez Yo lo que... yo lo de ustedes es que no lo entiendo porque es que compran las... Es que no lo entiendo soy yo No, no, es que compran ustedes casas y es que están ustedes... es que no saben ya ni por dónde dar Es que no saben ustedes ya por dónde crear el conflicto Hombre, es que sí, pues si eres profesionales desde un principio poniendo la tarima y todo eso Pues yo creo que todo esto se acaba No, yo soy profesional y usted es el que no sabe... Van buscando, van buscando gente baratera para poner la tarima, para ponerse cuba de un euro, creo yo No, 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 se está usted equivocando primeramente y por otra parte le voy a decir otra cosa Sí Y se lo digo ya como encargado, no le voy a arreglar más ya que yo No, bueno, pues en consumo nos veremos Sí, no, no, sí, y lo mismo en consumo a lo mejor llegamos y nos damos de bofetones, claro que sí Eh, eh, no, no, a bofetones porque, ¿qué, una persona violenta usted o qué? No, no, yo no soy violento Es que me está usted amenazando, me está usted amenazando No, no, yo, yo no te estoy amenazando Yo le estoy diciendo que en consumo nos vemos Si me dice usted que a mí la tarima no me da más de nada En consumo nos vemos, caballero, esto luego No, oiga, oiga, oiga Ponte tú ahora como que no sabes nada, eh Vale Sí José Sí Oye, ¿qué pasa que estoy llamándote al móvil y comunica? Porque estoy peleándome con el de la tarima ¿Y eso? Porque dice que ha ido a arreglarla ya dos veces y que no van más Entonces, pues, yo digo, es que como metía gente Digo, es que como no metía gente profesional, tal, tal Que me ha dicho que me ha pegado dos Y es que tal, que sí, cual, digo, mira, en consumo nos vemos Señor, señor, soy el de la tarima, que le estoy escuchando Sí Que le estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Díaz De Switch y uno montado Me voy a c*** en la c*** Estoy yo para los nervios para esto Un abrazo muy grande para Murcia Venga, encantado Un beso a los dos Venga, gracias Vamos a tener esa tarima Esa tarima, esas cajas de pila Y Murcia, y Murcia además Querida Murcia, 3BT arroba cadenadial.com Tenéis que mandar aquí los e-mails, ya está Muy buenos días Mira, es que nos ha llegado la documentación aquí al Obispado de Málaga En primer lugar, felicitaciones por este momento tan especial como es el casamiento Y venir a la Casa de Dios en este caso Gracias ¿Son ustedes los dos cristianos? Bueno, sí ¿Por qué se ríe? Mi madre que está haciendo cachondeo Su madre Bueno, es importante en estos momentos de que existe, digamos, ese paso que vas a dar, ¿no? A contraer matrimonio con José Antonio, ¿no? Un momento muy especial ¿Llevan ustedes muchos años de pareja? Sí ¿Cuántos años? Ocho años Ocho años ya, ¿no? Lo importante siempre es tener cuidado y prudencia Porque ya sabes que, bueno, las suegras y los suegros se meten a veces en cosas de las parejas Que es mejor no entrar, ¿verdad? Claro Vamos a ver, dentro de lo que es los cursos prematrimoniales hablaremos de planificación familiar No sé si tenéis pensado de tener hijos Sí, claro Y aparte de eso, pues tendremos que poner en práctica algunas oraciones y algunos rezos especiales Para dentro de lo que es la ceremonia ¿Cuáles son los rezos habituales de usted? El Padre Nuestro, claro A ver, vamos a hacer práctica de él Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas de tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Por ejemplo, Dios te salve, María, ¿la sabe? Llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres Bendita tu fruta y tu viento de Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bueno, se lo sabe usted bastante bien Qué bonito ese momento de la oración cuando dice El momento del encuentro que vas a tener con José Porque vienes virgen ¿Cómo? Vienes virgen Sí, sí Vienes virgen, ¿verdad? Virgen, virgen Es que se te nota en la voz que tienes que ser una persona que lo estás dejando todo para el último día Pobrecito este Antonio, José Antonio, que posiblemente le vas a dar tanto que le vas a empachar ¿Por qué? Pues porque lo tienes todo tan concentrado, lo tienes todo tan presionado, como si lo tuvieras todo almacenado Y entonces, el día que tú empieces a sacar de todo ahí Pobrecito, Antonio, le vas a dejar, pero muy pequeñito le vas a dejar Pero es que no entiendo a lo que te refieres Pues te voy a explicar claramente para que lo entiendas Antonio está ahora mismo que no te puedes imaginar Tiene unas ganas de que llegue el día 24 de septiembre para que le cambies todo, le cambies filtros Le cambies la junta de culata Para que le mires un poco si va bien de amortiguación o no Sí, la amortiguación tiene que estar muy bien Y luego, sobre todo, no sé por qué me da que José Antonio tiene que ser muy goloso, ¿verdad? José Antonio goloso de qué, de comer o de tos De mojar, le veo mucho de mojar De mojar, sí, le gusta mucho No sé por qué me da que José Antonio tiene que ser un víbora, pero tiene que ser de lengua rápida, ¿verdad? De lengua rápida ¿No la besa demasiado, José Antonio? Bueno, más piquito Piquito Más de piquito, sí, es un poquito más de piquito, sí, del Oropark, sí, como si fuesen los... Del Oropark, sí Qué contenta está usted, Tatiana Qué momento más especial el día 24 de septiembre Se van a oír los gritos de felicidad por todo Torre del Mar Ya ves Diciendo, José Antonio, para, 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 que hay tiempo Para, para, no te casas, ¿no? Correcto, le voy a pasar un momentito con uno de los monaguillos que va a estar con usted el día de la ceremonia Venga, qué monaguillo Felicidades, eh, Tatiana Bonita Gracias Y a disfrutar, a disfrutar Venga Hola, muy buena Hola Tatiana, felicidades, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Díaz Ya, ya, muchas gracias Soy del padre Montalvo, claro que sí Tu padre, ¿qué me ha dicho? Dice, dala un toquecito, dice que es que no para Que está cada día, cada día más a tope está Sí, muchas gracias Venga, felicidades Venga Venga, un abrazo grande, Daniel Hasta luego Vamos a ver esa boda Goloso Puntualísima en su cita la bromita Pero bromita fresquita, muy rica, muy rica Mira, se la voy a dedicar a todos los, a los 400 efectivos de bomberos y militares que están ahí en el incendio Muy bien Están dando su vida Muy bien Y que por supuesto a ellos, para que tengan un poquito de humor ahora, cuando van en el camino y cuando están regando Un abrazo tarragón Bromita fresquita, muy rica Dígame Hola, muy buenos días, le llamo de la policía municipal, soy el sargento Parra Sí Pues muy buenos días, vamos a ver aquí, hay una denuncia del señor, parece que es el padre Sí Esto ha sido, digamos, referente a una caída de una rama Pues quisiera que me lo comentabas, soy el responsable del distrito de ventas y quisiera saber un poco qué es lo que ha ocurrido Pues Pablo estaba sentado en una terraza Sí Y de pronto se conoce que le cayó una rama y le dio en el párpado, tiene una herida en el ojo Y en el brazo, ¿no? Y en el brazo, sí Vamos a ver, ante este tipo de denuncias, según me ha estado comentando usted, referente a que vienen ustedes a anunciar de que se ha caído una rama Aquí tenemos que hacer una investigación como policía Porque no sabemos si el niño estaba sentado y se ha caído de la rama o estaba el niño jugando El niño tiene 20 años, ¿eh? Ya, pues es que resulta de que aquí lo que tenemos de versión, porque luego mandé yo una unidad de patrulla para que hiciera un poco la investigación al respecto Y lo que nos han comentado es que la rama no cayó, sino que fue el niño que estaba jugando en el árbol A ver, que mi hijo tiene 20 años, no estaba colgado del árbol, se lo aseguro, ¿eh? Se lo digo por la versión que tenemos por los agentes que han ido allí a hacer la investigación Entonces, claro, si estamos hablando de que denunciar por denunciar tampoco se puede hacer Sí, señor, porque se le ha caído una rama a mi hijo encima Pero señora, es que, vuelvo a repetirle, que según la patrulla de unidad que mandé yo Parece ser que el niño no estaba sentado, como usted dice, y que estaba jugando en un árbol Pero si es que el niño tiene 20 años Bueno, pues con 20 años, señora, también se suben a los árboles El niño estaba sentado en una terraza, tomándose un refresco con un amigo Pues yo le voy a decir una cosa, es decir, según el parte... Que cuando hablan del niño, a lo mejor había un niño por ahí No Que estaba colgado en el árbol O le llaman ustedes niño, o el padre cuando vino aquí dijo el niño No, no, mi marido, claro, seguro que no Y además es que iba él también, es que iba Pablo, que tiene 20 años Pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de denuncias Porque puede salir, digamos, la cosa, digamos, complicada Y al final, a lo mejor, tendremos que cobrar nosotros la asistencia, digamos, de la unidad que mandamos, ¿eh? Se lo digo, si esto no se aclara, van a ser ustedes denunciados Yo la... es que lo primero que le he dicho es que yo no estaba allí Usted hará mi mímico donde se encuentra, porque quiero, si eso, mandarlo a un coche patrulla Y salga usted donde esté, y viene usted aquí a la comisaría a verme Perdóneme, pero yo ahora mismo estoy trabajando, mi hijo es mayor de edad Sí, pero que quiero contrastar la situación de lo que ha hecho de denuncia a su marido Con la que me está contando usted Bueno, pues hable con mi marido Entonces, si no le importa a usted, espere un momentito Si no le importa a usted, yo si le mando un coche patrulla Y viene usted aquí a comisaría, explícamelo a mí en mi despacho Bueno, pues yo voy ahora a comisaría No me mande aquí a nadie, por favor, yo estoy trabajando Pero se lo digo para que no tenga usted que venir en transporte público Le mandamos un coche patrulla No, 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 yo voy como sea Espere un momentito, espere un momentito Coche 4 para coche 5, cambio Vale, podéis ir a su trabajo La recogéis en un coche patrulla y la traéis a mi despacho, cambio Pero que no, oiga que no Que no No, esposada no Me está saliendo el corazón No, pero, digame usted Es que yo no estoy hablando Intento solucionarlo Y yo también intento solucionarlo Pero vamos, me parece que eso ya se pasa Señorita Alicia, yo lo único que le digo Es que no va a haber ningún problema La voy a pesar con la comandante teniente coronel Vale, venga Ejecutiva y la paso un momentito Gracias Alicia, que te quiero Un besito Perdona que vienes Es que no me quieres ¡Alicia! Que soy Anita Es que no lo imaginaba Es que eres una cabrona, tía Alicia, cariño Soy Isidro Montalvo del programa Tremete de Cadena Día No me lo puedo Escucha, que te estoy mandando un coche patrulla ahora mismo Para que me vengas a tomarnos unos botellines Mira, pero mándame un coche patrulla con Anita dentro Un besito, Alicia, que es toda una broma Un besito, Ari Un besito, Anita Chao, cariño Chao, bonita Chao, chao Mándame un coche patrulla Atrévete a arroba cadenadial.com Coche 4 para coche 5 Correcto, y Anita Burgos Ahí estaba